Música ¿Cómo encontrarnos con Cristo y cómo provocar este encuentro? El Papa Francisco combina tres elementos complementarios en esta empresa. Dice que en primer lugar está la oración. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. La oración se convierte en el espacio privilegiado de intimidad y profundidad entre la persona y Dios. Pero también está en segundo lugar, no solo la oración sino la propia misión. El Papa tiene la convicción de que en la misma misión nos encontramos con Cristo. Pues en ella lo descubrimos bajo mil y una formas. Y así se reafirma constantemente en nuestra fe. Dios nos antecede, nos primería. Creámosle al evangelio que nos dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo. Y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. Y aunque se los corte, vuelven a surgir. Porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia. Y en tercer lugar, también está la propia comunidad eclesial. Esta ejerce un papel de mediación y de instrumento para hacer llegar la misericordia de Dios y provocar el encuentro con el Dios de la vida. En su manera de hacer, de hablar, de enseñar, de comprometerse, visibiliza ella el rostro de Dios en el que cree y al que celebra. Un Dios que se entrega y se da por entero. Con San Pablo también cada cristiano y cada comunidad puede hacer suyas aquellas palabras. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Y por eso la misión entraña, pasión por Jesús. Pero al mismo tiempo, pasión por la gente. Y ese amor a la gente se convierte a su vez en una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Gracias. 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 Gracias.